Música Propusimos una visión de largo plazo al 2021 donde buscamos como propósito generar valor y bienestar para todos y creo que hemos avanzado mucho en ese camino tenemos algunas cosas por hacer todavía pero creo que es un camino que todos en la organización hemos sabido tomar y hemos podido empoderar a mucha gente para poderlo ejecutar dar transparencia, claridad, empoderar a la gente saber exactamente qué cosas somos, quiénes somos, qué cosas hacemos, qué cosas tenemos que hacer dando, inculcando el respeto por las personas y buscando el desarrollo por cada una de ellas con el propósito de generar valor y bienestar es algo que ha calado en la gente y creo que todavía hay muchas cosas que podemos hacer para seguir fortaleciendo esos compromisos que tenemos Nuestro propósito como compañía es generar valor y bienestar en la sociedad basándonos siempre en una cultura de respeto, confianza, liderazgo y conexión cada uno de nosotros que conformamos esta compañía desde diferentes geografías, negocios y áreas somos propietarios de la cultura y además los principales promotores de que ésta se mantenga viva cuando fortalecemos nuestra cultura interna de ahí podemos transmitir esa cultura interna afuera a todos los grupos de interés a los cuales nos manejamos llámese clientes, consumidores, proveedores o cualquier persona que tenga un contacto con Alicor creo que eso es bien importante tenerlo claro, tenerlo específico Nuestros compromisos éticos son importantes porque refuerzan nuestro propósito de generar valor y bienestar además, a través suyo, fortalecemos la cultura y preservamos el valor y la reputación de la compañía Los invito a conocer, predicar y vivir siempre en línea con los compromisos éticos porque en Alicor hacemos las cosas bien para hacer el bien ¡Súmate! ¡Vive nuestros compromisos éticos! ¡Vive Alicor!